Enfermedades como la diabetes no solo a que tengan algunos, sino que tienen algunos. Esta enfermedad, como todas, tiene sus problemas. Es necesario que los padres y el niño tengan su cuidado con el tratamiento y la muerte. Enfermedades como la diabetes no solo aquejan a adultos, sino también a niños, a quienes en el peor de los casos le puede ocasionar la muerte. Existen dos tipos principales de este padecimiento, tipo 1 también conocida como diabetes infantil juvenil o mellitus 1, que aparece de manera repentina en niños, y tipo 2 que surge en adultos. ¿Sabía usted que no está exento de esta enfermedad? La diabetes se ha incrementado en la última década de manera drástica, produciendo muertes prematuras, situación que ha generado un gran problema a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay más de 180 millones de personas con diabetes, y es posible que esta cifra aumente a más del doble en el 2030. Por otra parte, la OMS prevé que entre el 2006 y 2015, la muerte por diabetes aumente en más de un 80% en los países de ingresos medios altos. Se debe estar preguntando, ¿por qué este aumento de diabetes en las últimas décadas? Los rápidos e importantes cambios dentro de las poblaciones y la búsqueda constante por la evolución ha desarrollado un mejor vivir, haciendo que los días sean cada vez más fáciles. Pero esto trae graves consecuencias que perjudican la salud. Por su parte, existe un impactante crecimiento de casos de diabetes tipo 2 en niños, debido a la obesidad. Este tipo de diabetes sí puede ser prevenido. La diabetes es una condición en la cual el cuerpo es incapaz de procesar la glucosa que ingerimos con los alimentos. En la diabetes vamos a encontrar un déficit absoluto o relativo en la insulina, que es la hormona que se encarga de procesar el azúcar, la glicemia, en el cuerpo. Y de esta manera va a condicionar que haya hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa en sangre y posteriormente todas las manifestaciones de la diabetes. Entre las manifestaciones se encuentran la poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso, fatiga, irritabilidad y cansancio. Los niños presentan ciertos signos y síntomas. Entre los principales son el tomar mucha agua, que es la polidixia, el orinar mucho, que es la poliuria, pérdida de peso porque el metabolismo se acelera y empieza a hacer catabolismo, empieza a utilizar otros sustratos como fuente de energía, que no es la insulina, y por supuesto los niveles de glicemia en sangre. Esta enfermedad tiene diversas causas que pueden variar dependiendo de la persona. La genética en este caso juega un papel fundamental. La principal asociación que hemos encontrado en diabetes tipo 1 es que se asocia a antígenos de histocompatibilidad. Los antígenos de histocompatibilidad son como unas proteínas que tenemos en las células que nos diferencian una persona de otra. Existen algunos antígenos de histocompatibilidad específicos donde la diabetes tipo 1 es más frecuente, pero realmente no se asocia a una causa específica. Somos como parcialmente predispuestos y en algún momento de la vida, que puede ser cualquier edad, en general menores de 25 años, que se puede presentar la condición de diabetes. Esta enfermedad, como todas, tiene sus complicaciones. Es necesario que los padres y el niño tengan sumo cuidado con el tratamiento y la alimentación. Entre las complicaciones de la diabetes encontramos la hipoglucemia, hiperglucemia, las infecciones, y la más grave, la cetoacidosis diabética, la cual puede ocasionar la muerte. A continuación, más detalles. La hipoglucemia es todo valor de glucosa sanguínea incapaz de cubrir los mínimos requerimientos celulares de glucosa. Puede tener diversas causas y en personas que padecen diabetes tipo 1 o infanto juvenil, puede ser muy común. Dentro de las causas más importantes de la hipoglucemia encontramos la aplicación exagerada de insulina, escasez de ingesta de alimentos, exceso de ejercicio y comidas retardadas. Los síntomas de hipoglucemia en general pueden ser palidez, taquicardia, sudoración, sensación de hambre. En general esos son los síntomas más frecuentes, igualmente la cefalea o dolor de cabeza. Otra de las complicaciones que puede presentar el niño o joven es la hiperglucemia, la cual se ve reflejada en valores elevados de glucosa en sangre. La hiperglucemia se presenta con frecuencia, pero hay que atacarla a tiempo. Esta puede transformarse en cetoacidosis diabética, coma y muerte, convirtiéndose así en una complicación de mayor grado, que atenta contra la vida del infanto juvenil. Por otra parte se encuentran como complicaciones las infecciones, que son provocadas cuando un agente infeccioso está en contacto con el ser humano. La cetoacidosis diabética la podemos eliminar como un estado metabólico en donde el paciente cursa con hiperglucemia, como ya lo dije, por encima de 250 miligramos sobre decilitro, un pH cérico por debajo de 720, un bicarbonato por debajo de 10 o de 15, dependiendo de la clasificación que le queramos dar, y cetonas en orina y en sangre. En la diabetes infanto juvenil es clave el tratamiento para poder llevar una vida normal y prolongar la vida del afectado. En el diabético tipo 1 tienen que existir cuatro factores fundamentales principalmente. ¿Cuáles son? La insulina, el ejercicio, un buen régimen alimenticio y un automonitoreo. Si no existen esos cuatro pilares fundamentales, no existe un buen control metabólico. Para que todo el tratamiento funcione y el infanto juvenil acepte esta enfermedad, es de gran importancia el apoyo psicológico y familiar que debe recibir. Todo paciente con diabetes tipo 1 debe ser visto por psicología, el endocrinólogo, educación diabetológica y nutrición. Una vez que el paciente pasa la consulta de psicología, se le realiza lo que llamamos anamnesis, que es una evaluación integral del paciente. Se trabaja lo que es la adherencia, el tratamiento, los sentimientos, qué entienden ellos por diabetes, porque uno de los que he observado yo más en la consulta es que se tiende mucho a dar la información a los padres, pero no se dedica al niño y preguntarle realmente qué información tiene sobre la diabetes. Al principio estuve depresiva porque no sabía que el paciente tiene sobre la diabetes. lo que era en realidad y decía que ya no era lo mismo que mis amigos comían dulce y yo no podía ingenierir las cosas que yo hacía. Ya después me acostumbré a lo que era y sabía que si yo comía lo que antes comía, no iba a ser lo mismo. Considerando que la diabetes infanto-juvenil tipo 1 aparece de manera repentina, usted tiene que estar atento si su niño presenta los siguientes síntomas. Pérdida de peso, aumento del consumo de alimentos, sed excesiva, entre otros. Tome las medidas necesarias para no sufrir graves consecuencias. Por otra parte, si usted padece esta enfermedad, se recomienda una alimentación balanceada, un sistema de ejercicios y una evaluación médica continua. Estas medidas harán que su vida sea de mayor calidad. Todos aquellos niños que ahorita la poseen, yo digo que no somos diferentes a los demás. Que somos iguales pero tenemos una mejor vida, una alimentación más sana. Y tenemos que tener un control. Pero de resto somos iguales porque no nos falta nada ni tenemos que ocultar algo. No se me quita ni aunque tenga 10 años. Es una enfermedad, es una dieta. Y la dieta me alegra mucho. Pero algunas veces desearía que se me quitara. Y por eso es que me gusta tenerla algunas veces y a otras no. Pan, dieta, galletas dulces de dieta, espagueti de dieta, arroz con pollo de dieta, todo lo que yo como es de dieta. Pero se me sube el azúcar cuando me emociono tanto y la he sacado bien todos los días. Por eso es que no estoy molesto hoy.